4x4, 4x4 No, 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 no Me tropeé Voy a quitar Sí, sí, todo bien Bueno, ahí respiro, tu soto Ahí respiro, el puro bacán Nosotros se va a desconcentrar, yo sé El hombre se va a desconcentrar en el minuto 38 ¿Cómo ya el motor, Soto? Claro Bueno, me tocó el Hammer Time Me tocó el Hammer Time ¿Cuánto no tenía? De acuerdo Yo les deje Yo Me tocó el Hammer Time Y para saber quién es el pit de uno Sí, ya ¡Uf! ¡Oh, muchos monstruos, hermano! Bueno, ojalá que no la haya embarrado con la presión de las llantas La es pasarla en barre ahí en Outlon Sí De acuerdo, de acuerdo No, una boleta, hermano Ah, ¿pero qué? Ya, no, perfecto Ya, mister, perfecto Vamos a ver si aprendimos No, además que le puse piloto automático No, hermano Sí, de acuerdo Pero es que yo voy aquí por la línea de pits Es que son resacados Es que son resacados Bueno, le dice Le dice el Undercut A Soto No, 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 perfecto No, no, perfecto el enanito, el enano mecánico en el motor el enanito, el enano mecánico en el motor el enanito, el enano mecánico en el motor el enano mecánico en el motor me he dicho todos contra Josia todos contra Josia jaja jaja ¡Gracias! 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 No sé, a mí también se me va En la primera curva se me va Se me va de atrás Joder ¿Quién va de primero? José Pero José ya hizo Y entra Piz Vamos por José en las pelotas Ok, mate, let's see if we can get him on this lap Try to force an error, he's under big pressure now No, 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 no No, 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 no ¿Cómo vio esa salvada, ah? Nico, ¿cómo me vio ahí? Nico, ¿cómo vio esa salvada, ah? Haciendo coasting Oye, ¿está que se le muere ese motor, hermano? No, 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 ¿pero qué? No, hermano No, puede ser, me salí del podio, no Lo que tú digas ¿De acuerdo? Ocon, Ocon, vamos Ocon Ocon, ven a nosotros Ocon, ven a nosotros ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, José, ¿qué hacemos con el motor? ¡Gracias! ¡Gracias! José, ¿qué hacemos con el motor? ¡Vuélelo, vuélelo! ¡Vuélelo! 15 minutos a go. A mí se me está yendo la nalga también del carro. 15 minutos a go. 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 le metió un código no se lo lleva por delante jajajaja si voodoo voodoo que esa saquen el muñeco saquen el muñeco de voodoo voodoo chusenlo chúsenle un brazo a lo bien De verdad, José, cómo le metió tanto Por eso, pero igual no le Pero igual la Ah, no Yo sí necesito que Los comisarios vean la carrera de José No, yo sí necesito que los comisarios Vean la repetición De 60 posiciones De 60 posiciones De 60 posiciones De 60 posiciones De 60 posiciones